Hola, hola aventureros Espero estén listos porque hoy se viene Un nuevo directo Oye pana, yo te conozco Eres el de pelo azul acompañado Y ese look, Nando ¿Qué? ¿Y ese look? Sí, güey Tremendo, eh Pero Justin Bieber tiene la enfermedad de Lyme Así que espero que no tenga la misma enfermedad Ey María, estás muy bonita, oye ¿Tú también? Lo que hace el maquillaje, Yolo Ve a Marco, se ve blanco y todo Bueno, esto es un filtro, ¿no? Parezco allí Plantas contra zombies